Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Tropas de Ucrania arremeten con drones posiciones rusas cerca a la central nuclear de Saporilla. El objetivo de su operación fue una serie de instalaciones de tiendas de campaña, así como tecnología militar rusa. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó este viernes el uso de drones de combate contra posiciones del ejército de Rusia en las inmediaciones de la central nuclear de Saporilla, ocupada por los soldados rusos. Según señalaron las autoridades militares ucranianas, el objetivo de su operación fue una serie de instalaciones de tiendas de campaña, así como tecnología militar rusa. Entre estos elementos rusos destruidos se encuentran tanto automóviles como armamento antiaéreo, como sistemas de lanzaproyectiles múltiple modelo Grand. Como resultado, a la remitida, tres racistas, término con el que Ucrania se refiere en ocasiones a los invasores rusos. Perdieron la vida y otros 12 resultaron heridos, indicaron las Fuerzas Armadas ucranianas. Las autoridades prorrusas de la región de Saporilla, tomada en gran parte por las tropas rusas, habían informado anteriormente de la remitida, cifrando que 11 los heridos, 4 de ellos de gravedad. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Rusia anuncia la destrucción de cuatro sistemas de proyectiles estadounidenses durante el mes de julio. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes que entre el 5 y el 20 de julio sus fuerzas lograron destruir hasta cuatro sistemas de lanzaproyectiles múltiple de fabricación estadounidense Himers. Así lo informó el portavoz de la cartera de defensa, quien señaló que las Fuerzas Armadas rusas han logrado alcanzar a sus objetivos por medio de armamento de alta precisión. El presidente Trump es prácticamente inmoralmente el responsable de provocar los eventos de ese día. No hay duda de eso. Y rompieron este edificio, creyeron que estaban actuando por los deseos y por las instrucciones de su presidente y teniendo esa creencia, era una consecuencia que se podía ver del crescendo que se observó, de las falsas declaraciones, de las teorías de conspiración y de las exageraciones atrevidas que seguían promoviendo a través del megáfono del presidente, el más grande del planeta. La violencia, destrucción y caos que vimos más temprano fueron inaceptables, no democráticos y no estadounidenses. Fue el día más triste que he tenido sirviendo como miembro de esta institución. Señora Presidente, el Congreso fue atacado y eso es un ataque a la República misma. No hay excusa para esto. Una mujer murió y la gente tiene que ir a la cárcel. Y el presidente nunca debe, nunca debe hacer creerle a los estadounidenses cosas que no son. Luego a las 3 de la mañana, el Congreso recertificó los resultados de la elección de 2020. Poco después de la declaración del presidente Trump, fue confirmado en la cuenta del señor Scavino porque la cuenta del presidente había sido suspendida. Como verán, el presidente mantuvo su mentira de que la elección fue robada, pero dijo que habría una transición pacífica. Supimos que la declaración no fue su idea. El asesor de la campaña dijo que luego de la sesión del Congreso no escuchó nada del presidente o la Casa Blanca de asegurar que la transición pacífica de poder ocurriría. El señor Miller redactó una declaración y llamó al presidente a las 9.33 de la noche para publicarlo. Veamos qué dijo del llamado. ¿No estuvo de acuerdo con algo de lo que usted puso? ¿Alguna palabra en particular que no quería que fuera incluido? Diría solo que quería decir transición pacífica. Y dije, bueno, eso ya ha pasado, transición ordenada. Eso fue todo el desacuerdo sobre la conversación. La última persona con la que habló el presidente esa noche fue Johnny McEnney, su jefe de personal. El señor McEnney dijo que hablaron de los eventos del día y las renuncias del día de personal. La decisión de renunciar pesaba sobre la gente. Gente sobre el señor Pottinger, señorita Matthews, se negaban a estar asociados con la falta de cumplimiento de deber del presidente. Pero otros estaban preocupados de que dejando solos al presidente pondría en riesgo al país. Esto escuchamos sobre esa tensión de Pat Cipeloni, el general Mark Milley y el señor Oscaría que era... Y entonces, después de eso, algunas personas estaban renunciando, por supuesto, por lo de 6 de enero. ¿Lo consideré yo? Sí. ¿Lo hice? No. Una cosa que me preocupó es que ¿quién me reemplazaría a mí si me iba? Y tuve algunas preocupaciones de que podría ser alguien que hubiera dado mala asesoría. En la mañana del 7. La decisión a la que llegué fue que lo más constructivo que yo pudiera hacer era una reunión secreta del gabinete. Pensé que intentar trabajar con el gobierno entrante de mantener en calma el barco era de más valor que renunciar. Luego, lo cual no hubiera tenido poder. Jim pensó que debía haber habido una reunión de gabinete. No lo recuerdo. Me parece que probablemente tenía algo que ver con la opinión de Mark de cómo el presidente podría reaccionar a ello. Cosas de ese tipo. Hubo un par de llamados en que Meadows o Pompeo, pero más Meadows. ¿Cómo está el presidente? Pompeo diría. ¿Y cómo está el presidente? Meadows diría. Bueno, está en un lugar muy sombrío. Este, por ejemplo, del 7 de enero. Este es el día después, ¿correcto? El presidente está muy emotivo. En un mal lugar, Meadows. Como escucharon, el secretario Oskaria quería que el presidente reuniera en el gabinete, puso su pedido por escrito al presidente y esto decía, pueden ver que el secretario Oskaria recomienda que el presidente ya no cuestione los resultados de las elecciones de manera pública. Luego del miércoles, nadie puede negar que esto es dañino. El secretario Oskaria recetó la importancia de que el presidente invocara su gabinete en las decisiones y no personas o individuos. El secretario Oskaria no lo dijo. Se refería a Rudy Giuliani y al resto del grupo que trabajaba con el presidente Trump para revertir la elección. El secretario Oskaria entendió que el presidente debía hacer más para reasegurar y calmar al público sobre las próximas semanas del gobierno de Trump. Señor Pottinger, cuando decidió renunciar, ¿usted se fue inmediatamente de la Casa Blanca? No. Yo quería primero hablar con mi jefe inmediato, el asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien. Robert O'Brien estaba viajando el 6 de enero, entonces lo contacté como a las 4 y 30 de la tarde y le dije que estaba presentando mi renuncia. ¿Aceptó la renuncia? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.